Sí, nosotros estamos en forma constante tratando de llevar adelante todo tipo de servicios que sean positivos para los socios, para los ciudadanos italianos y para la comunidad en toda general. Y bueno, ahora tenemos por ejemplo un detalle con el tema del convenio que hemos hecho con el Hospital Italiano, que la semana pasada en unas reuniones que participamos, logramos insertarnos en que los ciudadanos italianos o los socios que mandemos de acá para el Hospital Italiano de Buenos Aires, dentro del hospital funcione una farmacia. Entonces tengan un descuento del 50% en la farmacia dentro del hospital, siempre que se hayan recetado los remedios por los profesionales de ahí, ¿no es cierto? ¿Esto se amplía también a lo que es el Hospital Italiano de La Plata? Por supuesto. Nosotros lo que ampliamos, que esto no estaba también, es engancharnos en tramitaciones preexistentes que la institución en su momento no las aprovechó y que nosotros al descubrir por nuestras participaciones fuera de Mercedes, al descubrir la existencia de esto, logramos de que engancharnos también que en el Hospital Italiano de La Plata todos nuestros ciudadanos italianos se han atendido. Ahí la diferencia que hay con el de Buenos Aires y con el de La Plata es que en el de La Plata pueden ir directamente, mientras demuestren que son ciudadanos italianos con el pasaporte o con alguna documentación, que también la pueden solicitar acá, y en cambio en el Hospital Italiano de Buenos Aires tienen que venir a pedir a buscar la autorización acá. En el de La Plata van directamente y son atendidos como corresponde, hay un nomenclador, que no todo esto 100%, pero es importantísimo el descuento y la atención. Rizola, sabemos que en este trabajo también se consolida un acuerdo con el PAMI y con colaboración para los jubilados. Exactamente. El tema del PAMI es especialmente también para los viajes a Recanati o a cualquier parte de Italia. Hay un convenio que se hizo con el PAMI que también lo aprovechamos y yo debo ser honesto, existía, lo que hicimos es descubrirlo y exigir entonces la participación de ello. Tal es así que sí, una persona que tiene ciudadanía italiana o un socio de la institución que sea jubilado y que tenga el PAMI, nosotros podemos lograr, hay un convenio que, diciendo acá Mercedes, está eso, es un convenio donde, bueno, por 60 días tiene cubierto totalmente la asistencia médica. En esto de los viajes, también otra de las novedades tiene que ver con descuentos para el viaje. Claro, bueno, por un lado enganchamos lo del PAMI para la asistencia médica, ¿por qué? Eso es muy bueno. Fijate vos que en Recanati, el año pasado, no, este año, una señora fue que mandamos nosotros, fue operada al corazón, nos puso un peso, y de primera, lo contó ella, no lo digo yo. Bueno, y en cuanto a lo que decís vos de los viajes, además hay otra característica linda, el MAI, el Movimiento Asociativo Italiano al Éstero, que es el movimiento que lidera el senador Ricardo Merlo, y hoy funcionario del gobierno italiano en la Secretaría del Ministerio del Interior, que está moviendo un montón, o sea, forma parte de lo que sería un ejecutivo ya él, conseguimos que también hay un convenio que todo aquel que viaje por Aerolinas Argentina tiene un 10% de descuento. Otra cosa que en estos tiempos todo juega, todo vale y todo se toma. Bueno, la última, bueno, estamos en el tema de lo que son los estudios del idioma en un receso escolar, en un receso invierno, próximamente arranca otra vez toda la actividad. Sí, gracias a Dios, sí, bueno, nos alegramos del descanso por toda la gente, y bueno, esta continuidad que se va a dar ahora a partir de la semana entrante, nosotros hicimos, previo a las vacaciones de invierno, hicimos una encuesta que incluso después, en su momento también la publicamos en Facebook, una encuesta hecha por 280 alumnos que eligieran temas que les interesa conocer de Italia, por ejemplo, todos los pueblos, la geografía de Italia, en otros lados los lugares más conocidos y más visitados, la parte artística. Bueno, esa encuesta nos permitió, mucho tiene que ver con el turismo también, nos permitió saber qué quiere la gente saber de Italia, porque van a venir de la Dante a dar cursos especiales, pero cursos dinámicos, entretenidos y medio jugando. Eso ya está todo preparado para que también lo vamos a alargar, si Dios quiere, posterior ahora a partir de cuando se reinicen las clases.